Bueno, amigos del canal, ya le hemos dado otro empujoncito al barco. Mirad, ahora os voy a enseñar, he hecho ya los dos remos, los dos remos del barco. Fijaros, este es el remo, la pala están hechas en roble y lo que es, digamos, la zona esta redondita, ahí le he incrustado, no sé si se nota, se nota muy poquito porque lo he hecho tan sumamente ajustado que no apenas se nota, con varilla de haya, me parece que es de 3 milímetros, me parece que es de 3 milímetros. Entonces, mirad, en este tipo de timones, este timón es el timón vikingo, esto lo llevaban los tracar. Este tipo, este sistema de timón que va lateral, lateral, que va aquí, como veréis lleva un agujerito ahí. Ese agujerito era para tensar el remo, para que el remo siempre tuviera una posición recta, lo que es paralela al barco. Entonces, esto se podía girar, pero con una cuerda ahí tensada, lo que hacía es que el timón volvía a su sitio, siempre. Entonces, este tipo de timones, este barco nada más que nos marca uno, pero llevan dos, llevan dos timones, porque claro, el tipo de timón lateral, pues era el que había en esa época, porque todavía no se había inventado lo que es el timón de codaste, ese timón que iba, que va en la parte de atrás, en la popa. Entonces, este tipo de timones, tenían que ir dos, porque claro, estos barcos ya, este ya no lleva remos. Al no llevar remos, solamente se guiaban por el viento. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que cuando el viento iba de popa, pues el barco fenomenal. Pero el problema venía cuando los vientos venían de estribor o vavor, de laterales, y eran vientos fuertes. ¿Qué pasaba? Pues que el barco se escoraba a un lado, y esto se quedaba, si se escoraba para un lado, esto se quedaba en el aire. No hacía efecto el timón, entonces tenía que tener otro por el otro lado, para que el barco fuera gobernable, si no, no se podría gobernar. Entonces, bueno, os voy a enseñar esto, mirad, esto lleva un sistema de tensado, que ya os lo enseñaré cómo es, porque yo lo he estado viendo en dibujos por ahí, y es un poco complicado, pero yo lo he hecho más sencillo, y que haga el mismo efecto, para que el barco, para que lo que es el timón se quede recto. Entonces, mirad, en esto, no sé si veis aquí unos palitos que he puesto de... Lo he dejado esto así hueco para que lo veáis. Esto es una varilla de bambú, que es flexible. Entonces, esto me va a hacer como de especie, como de muelle. Ellos llevan otro sistema mucho más complejo, pero que, claro, yo no lo voy a hacer porque esto es muy complejo. Pero sí me va a hacer con este sistema que le pongo yo aquí al barco, aquí va lo que es el timón, el timón va a ir aquí así, el timón, ahí. Yo sí le voy a hacer el sistema para que el timón se quede en paralelo al barco. Pero, claro, un sistema mucho más sencillo, pero ellos llevaban un sistema mucho más complicado, con cuerdas, los testaban con cuerdas. Entonces, siempre, el timón siempre iba en paralelo al barco. Solamente, pues, los guerreros que fueran ahí, pues, eran los que dirigían por un lado o para otro. En fin, y eran los que... Pero si por cualquier cosa el timón se soltaba, siempre se quedaba en esta posición. No se quedaba perdido. Es un buen sistema el vikingo, ese sistema. Y estos barcos todavía lo tenían, lo tenían todavía ese sistema. Entonces, bueno, como yo os he dicho que a mí me gusta darle vida a los barcos, pues, fijaros. Mira, yo he estado buscando, ¿no? Y fijaros, ya antiguamente ya utilizaban las catapultas en los barcos. Ya los barcos de guerra, además es un barco muy similar a este, porque si veis, es también asimétrico por los dos lados. Esto es un grabado ya muy antiguo, también del siglo XII o siglo XIII, que es de la época de este barco. Pues esto ya utilizaban lo que es las catapultas. Ya lo utilizaban. Este, en las guerras, en las guerras navales. Este, y fijaros, este otro, este otro también. Fijaros, este barco es muy parecido a este barco. Mira, mira, ves, aquí llevan los dos remos. Y es el barco, es muy similar a este que estoy haciendo yo. Es asimétrico, te pone uno ahí por otro, y lleva las almenas. Esta gente utilizaba mucha ballesta en esa época y catapultas. Entonces, hay diferentes tipos de catapultas. Entonces, bueno, pues yo lo que he hecho ha sido hacer una catapulta. Hacer una catapulta. He hecho una catapulta, fijaros, he hecho un plano, pues si alguno queréis hacer la catapulta, pues he hecho una catapulta de contrapeso. Entonces, aquí le he metido piedras, piedrecitas, ahí dentro, y el sistema es, o sea, funciona perfectamente. Esto es, aquí le ponemos cualquier cosa y tal. Entonces, fijaros, este es el, digamos que era el, para sujetarlo, ¿no? Esto era para sujetarla. Y luego ellos tiraban de aquí, de lo que es la cuerda, tiraban y ¡bum! Y esto salía, vamos a ver si encontramos por aquí una piedrecita y vamos a hacer la prueba para que veáis cómo eso salta. Fijaros, fijaros cómo quedan las, la catapulta. Esto le ponemos ahí, la piedrecita. Y esto, nada, esta gente llegaba aquí y tiraba. ¡Bumba! Habéis visto cómo, entonces, esto, esto va a ir aquí. Esto va a ir aquí. Le voy a hacer dos, dos catapultas. Dos catapultas al barco. Una por aquí, otra por aquí. La otra ya la tengo ya cortada, nada más que para, para lo que es el, para armarla. He hecho un pequeño plano, pues si alguno de vosotros, porque hay alguno de vosotros que me ha escrito alguna vez, que le gusta hacer batallas navales, medievales y tal, pues esto, fijaros, es una catapulta de... Luego, también he hecho este, este, esto, esto era, a ver, esto, verás, esto se llama arpax o arpago. Esto ya los romanos lo utilizaban. Fijaros, es una ballesta fija, que va fija, la voy a poner aquí, fija, aquí en este lado. ¿Por qué? Bueno, pues fijaros, esta, esta, o sea, es movible, mirad, esto es giratoria y, y también es movible para abajo y para arriba. Estas son las flechas que lanzaba. Estas eran flechas mucho más grandes, pero lo utilizaban, más que para las flechas, para lanzar el garfio. Este garfio que lleva aquí, que es, es un garfio de abordaje, porque yo, ah, lo he estado buscando y yo digo, esto, ¿qué, qué, qué, qué misión tenía? Esto es, esto es un garfio de, de abordaje. Esto tenía una ventaja sobre los sistemas de, de abordaje antiguos, el, el Corvus, que era como una especie como de pasarela, que, que lo aclamaban, pero, claro, se tenía que acercar mucho al barco para llegar. Entonces, esto lo lanzaban ellos, o sea, ¿a qué distancia? Entonces, se enganchaban el barco, esto es metálico, porque así ellos no lo podían partir ni romper, se quedaban enganchados en el barco, esto empezaban con un, a través de un cadestrante o algo, empezaban a tirar y arrimaban el barco al enemigo, y ahí ya empezaba el abordaje. Entonces, este tipo de, este tipo de, 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 de ballesta, pero, pero ballesta, o sea, lo grande, esto se tensa, esta, esta funciona perfectamente también, esto también, ¿veis? Esto se tensa y, y fijaros, he hecho también muchas, una especie como de flecha, pero, claro, estas flechas que lanzaba este tipo de, de ballesta, son flechas mucho más grandes que, que las, que las que lanzaban con los arcos. Entonces, son flechas hechas un montón. Entonces, estas, las voy a dejar aquí acopladas en la almena, vamos a ir por aquí, por unas zonas, así, haré un, con madera, haré un, para sujetarlas, y estas son lo que lanzaban. Entonces, esto es lo que a mí me gusta, darle un poquito vida a los barcos, porque así se les da, se les da vida a los barcos, porque, claro, estos barcos, el plano es lo que es, que son medidas, pero estos barcos llevaban una especie como de, de armamento, llevaban cosas, y, claro, pues a mí me gusta ponerlo, me gusta ponerlo, porque luego le, le, le realza mucho más al barco. Así que, bueno, pues así es como, como voy. Esperemos que, deseo que os vaya gustando, y, bueno, luego, una vez que ya esté terminado, si alguien quiere este, este modelo de, de catapulta, que lo he inventado, estaba ahí buscando por dibujos y cosas, y, es que, a ver, ellos utilizaban las, lo que es la, la catapulta de contrapeso, porque, las que, las que, las que, había otro tipo que era de arco, un tipo de catapultas de arco, pero, claro, esas estaban construidas con nervios de animales, y, eso, cuerdas retorcidas, y con la humedad se estropeaban, entonces, la, la, lo, lo que es la, 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 la de contrapeso va mucho mejor para lo que es el mar. Entonces, esto eran piedras pequeñas, esto se desmontaba, ellos las desmontaban, las cambiaban, las subían, las bajaban, no, 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 no las ponían de una sola pieza, de una sola piedra grande, porque si no, eso luego no había que los moviera. Entonces, esto hacía una especie como de enjaulado, de ahí metían las piedras, y era el contrapeso, ¿ves? Esto, a mí me gusta cómo funciona, pero es que fijaros, es que funciona todo, o sea, las ruedas, las ruedas están, no están pegadas ni nada, están funcionando, ¿ves? Este es el, esto con ellos, ellos tiraban, ellos tiraban de aquí desde la, una vez que ya estaba metida la, la esa, dos tíos o uno, no sé cuántas personas serían, tiraban, ¡bum! Va, ¿ves? Y luego la tensaban con, con el cable que lo tengo aquí para tensarlo, fijaros. Mira, ¿qué pasa? Mira, a ver, esto, esto se puede tensar perfectamente, o sea, esto lo tensaban, lo tensaban y luego, parece que, pero vamos, esto se, 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 se tensa, o sea, se tensa el cable, ¿vale? Se tensaba, se ponía aquí así, y luego ya, pues se tiraba, se tiraba la, ¡upa! Y, pero está muy bien, está, no sé, me ha gustado cómo ha quedado la, la catapulta, ha quedado, ha quedado muy bonita, muy bonita, y le va a dar un realce bastante bueno, luego las tengo que dar, de tut de judea, para que, para envejecerlas y tal, así que, bueno, nada, deseo que, que os guste todo esto, cómo va. Vamos a continuar, ni en cuanto tenga algún avance más, os lo grabo.